Megacanal Sonora presenta ¿Qué tal? Bienvenido a Tiempos, un momento con la historia. Este año, el pasado mes de julio, se cumplieron 50 años en que la mujer sonorense por primera vez fue a las urnas. Este año también ha sido histórico porque llegó a Sonora por primera vez en la historia política de Sonora a una mujer. Para hablar sobre el voto de la mujer, los 50 años de historia que han pasado desde que la mujer ejerce el voto, cómo se dio todo este contexto, quiénes eran las protagonistas, cómo fue evolucionando, tenemos una especialista en el tema. La maestra en ciencias, Elizabeth Sejudo Ramos, es de primera carrera, es licenciada en comunicación, después tiene una maestría en ciencias sociales por el Colegio de Sonora y actualmente cursa el doctorado en historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es autora de un texto que tiene una gran aceptación en el medio histórico porque precisamente aborda el tema de la mujer, el periodismo y la opinión pública en Sonora. Entonces, está con nosotros Elizabeth y Elizabeth, queremos agradecer tu presencia en Tiempos y abordar este tema. 50 años de que la mujer en Sonora votó por primera vez, eligió por primera vez y también donde emergieron esas personalidades que tienen mucho que ver con la historia actual. Bienvenida a Tiempos. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por abrir el espacio a este tema prácticamente inexplorado en la historia de Sonora, que es la participación de las mujeres en los espacios públicos. Así es. Elizabeth, pues como siempre es en la historia, me gustaría empezar un poco por el principio. ¿Cómo se va dando esto en relación a la presión o la presencia de la mujer en las contiendas políticas? ¿Qué referencias hay? ¿Qué estudiaste? ¿A dónde llegaste? Muy bien. Bueno, mira, justamente en 1953, como sabemos, es cuando se modifica el artículo 34 para que las mujeres obtengan ciudadanía plena, es decir, que puedan votar. Sin embargo, y qué bueno que lo dices, de empezar por el principio, las mujeres ejercían muchas de las facultades de esa ciudadanía sin votar, participando de muchas formas en la esfera pública, como sindicalistas, como escritoras, como profesoras, como obreras, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, para no irnos tan lejos, podemos poner como un antecedente primero la participación de las mujeres en el ámbito laboral durante el porfiriato, que había como de dos sopas, ¿no? O eras profesora o eras obrera, depende de la condición social que te había tocado tener en la vida. Entonces, ya hay una incursión, digamos, más formal de las mujeres al mercado laboral. Ya participaban de los congresos de obreros, por ejemplo, aunque no tenían voz ni voto, pero ya andaban por ahí. Y bueno, esto se va desarrollando y van tomando una parte importante en la, digamos, en el sector productivo, pues, ¿no? Y en la educación. Y bueno, ya no, digamos, de años atrás donde se discutía si la mujer tenía alma o no tenía alma, ¿no? Bueno, en el porfiriato, digamos, empiezan en la parte laboral, pero antes, digamos, que el asunto de la mujer se trataba en la parte educativa, en la parte religiosa y, de repente, en, digamos, en la legislación en cuanto a las propiedades y demás. Entonces, pues, ocurre todo el proceso revolucionario que lleva muchísimos años y tal y, según algunas personas, tiene un punto, pues, no culminante, ¿no? Pero un punto importante con la publicación de la Constitución del XVII en donde se esperaba que las mujeres, pues, obtuvieran la ciudadanía plena. Se, pues, se buscaba que las mujeres votaran. Sin embargo, no se incluyó dentro del texto de la Constitución cuando sí se le dieron otros derechos como ciudadana, pero no se le permitió el derecho a votar, según explican algunas autoras, porque tenían miedo de que, pues, el clero o la religión... Que influyera sobre ellas, ¿verdad? ...a la hora de votar. Y este binomio de mujer-religión se mantuvo incluso hasta ya entrar a la década de los 50, 60, una cosa así, ¿no? Era una especie de mote que le ponían a las mujeres, ¿no? Son manipulables, van a estar sobre ellas el clero y van a hacer que nos modifiquen los destinos electorales... Sí, no, y bueno... ...de las ciudades y los distritos, ¿no? En 1926, cuando ocurre la Cristiada y luego la Segunda Cristiada, ya en los 30, pues, fueron las mujeres las que estuvieron más presentes. Entonces, un poco estaba justificado, pues, ¿no? Sin embargo, había sectores de mujeres que no estaban, digamos, que no se podían incluir en ese binomio, pues, ¿no? Pero, bueno, así fue. Y, bueno, ya para la década de los 20, 30, vemos en México y en Sonora una participación importante y que va creciendo año con año por parte de las mujeres. Se van dando, por ahí, presencia de personalidades. Platicábamos ahorita de, antes de entrar al programa, de aquella diputada yucateca, ¿no? Hermana de Carrillo Puerto... Elvira Carrillo. Elvira Carrillo Puerto. Se van dando distintos protagonismos, ¿no? Sí, sí, bueno, y es en 1916 cuando ocurre el primer congreso feminista en Yucatán. Entonces, desde ahí ya se empieza a hablar... ¿Quiere decir que en el país había una efervescencia femenina por la actividad política? Sí, sí, sí. Había una efervescencia y había apoyo de diferentes grupos políticos para que la mujer participara. Y, evidentemente, la influencia extranjera, también los movimientos sufragistas alrededor de todo el mundo también influyen para que empiecen las mujeres a manifestarse. Sí, porque hay que recordar que en Europa el movimiento sufragista fue determinante para que la mujer se impusiera. Y eso tenía influencia en todas partes y, ¿por qué no, en México? Ahora, eso fue apareciendo, pero realmente me dices que en el cardenismo es cuando realmente toma presencia o toma una especie ya de un papel protagónico las organizaciones de las mujeres primero y después las personalidades, ¿no? Sí, justamente, bueno, un poquito antes del cardenismo hay un evento que es significativo para las mujeres en Sonora y que es en 1925, cuando la profesora nogalense Melida Carrillo solicita al Congreso del Estado que se legisle a favor del voto de las mujeres. ¿Fue una carta, una petición? Una carta, una petición formal que ella hace al Congreso, la dirige y les dice, bueno, ¿por qué si las mujeres en Yucatán están votando? ¿Por qué si las mujeres en Estados Unidos están votando? ¿Qué nos tenemos que levantar en armas? ¿Quién es esta persona? En Melida Carrillo tenemos alguna información de ella. Una que era parte del Comité Femenino Antichino en Nogales, que se formó en Estados Unidos hasta la preparatoria y llega Nogales a ser profesora y, pues, como sabemos durante la década de los 20, si eras profesora, pues formabas parte del equipo y apoyabas las políticas gubernamentales. Por ello ella participó en el Comité Femenino Antichino, por ejemplo. Y, bueno, tenía como esos antecedentes, escribe la carta, entre otras comunicaciones que hizo el Congreso, por ejemplo, para que desaparecieran los barrios chinos, etcétera, etcétera. Digamos, no era perfecta la mujer, pues, ¿no? No, no, pues no, para nada. Este, pero bueno, marque ese antecedente, la respuesta que le hace llegar al Congreso, pues, es que en esos momentos no era conveniente que se legislara y ahí la dejaron, ¿no? Entonces, bueno... Pero fue un antecedente que quedó, fue un referente. Un antecedente importante, ¿no? Y que está, y que según mis cuentas lo documentó el doctor Ignacio Almada y el doctor José Marcos Medina en el libro de la historia panorámica del Congreso de Sonora, ¿no? Ahí está, ahí está el dato. Y el documento creo que lo traje, este, se los envié, igual se puede ver la carta. Sí, ahí lo podemos ver, traemos algunas imágenes, ahí pueden estar viendo. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla justamente es como el debate que se hace en la opinión pública, este, durante el cardenismo, que es lo que me preguntabas ahora, ¿no? ¿Por qué las mujeres apoyaron al general Lázaro Cárdenas? Y Lázaro Cárdenas se consideraba, desde que fue gobernador de Michoacán, le decían el gobernador feminista, siempre estuvo acompañado de mujeres. Y según algunas autoras que han estudiado el periodo y la participación de las mujeres, dicen que el sector femenino fue un brazo muy importante para que funcionaran las políticas de Lázaro Cárdenas. Curiosamente, sin votar, ¿no? Sin votar. Sin ser esa fuerza electoral que ahora existe. Claro, pero algo muy importante y muy inteligente me parece que hizo Lázaro Cárdenas es abrir las puertas de su partido, en ese entonces el PNR, a las mujeres. Entonces, si bien las mujeres no podían votar en las elecciones, sí podían votar al interior del partido y se crearon entonces las Secretarías de Acción Femenina. Entonces, ya era una forma de integrar a las mujeres y de hacerlas sentir parte del partido. Es muy interesante lo que dices, porque quiere decir que Cárdenas tuvo la visión de darle cause a las inquietudes políticas de la mujer, primero dentro del partido del PNR, que después se convertiría en PRM. Él tendría esa... pues empujaría al cambio de siglas y suprimiría el sector militar. Entonces, tendría la mujer por primera vez participación política dentro de un partido. Así es. Y estas organizaciones, ¿cuáles eran? Mira, la organización más conocida de este periodo y la que aglutinó a mujeres de todo el país fue el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer conjuntó a mujeres de todos tipos en el país, incluso a las mujeres católicas que en ese momento eran como las apestadas, las que se movilizaban y tenían actividad, sin embargo, no eran aceptadas porque no se consideraban verdaderas revolucionarias. Pero, te hago un paréntesis rápido. ¿No había organización de mujeres católicas que buscaran el voto y eso? Fíjate que justamente el mismo Frente Único Pro Derechos de la Mujer no tenía en su agenda principal el voto a la mujer. Como que la agenda era seguir este asunto de lograr el progreso a través de la justicia social y cuando llegáramos al progreso, pues íbamos a mejorar todos, incluyendo las mujeres. Entonces, el asunto del voto creo yo que salió más de los grupos políticos que de las propias mujeres, como que lo apoyaron después. Se nos está acabando el tiempo de la primera parte del programa y no quisiera irnos a los comerciales sin invitar a nuestros amigos del público a que este libro de Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora habrá dos libros disponibles en la Sociedad Sonorense de Historia a las dos primeras personas que lleguen el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Dos libros disponibles gratis para aquellas dos personas que lleguen a la Sociedad Sonorense de Historia. Las primeras dos personas abren a las 8 de la mañana y pues levántese temprano, vale la pena llevarse este libro Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora. Vamos a ir a un pequeño espacio comercial. Regresamos. Esto es tiempo si seguimos con la mujer y el voto en Sonora. 50 años. Para competir y ganar, Pon tu marca con Lorena Burruel, el mall de la televisión. Desarrolla el arte de adquirir con los expertos, consejos útiles y prácticos de los comercios y empresas en el estado. Lo mejor en productos y servicios están presentes en Pon tu marca. Pon tu marca con Lorena Burruel. De lunes a viernes a la 1 y a las 7 de la tarde por Megacanal Sonora. La señal de tu ciudad. Es diversión. Con emoción. Es la verdad. Con libertad. Con el sabor regional. Seguimos en tiempos y estamos hablando del voto de la mujer. Hace 50 años en Sonora, por primera ocasión, la mujer acudió al voto y, perdón, acudió a las elecciones y emitió a las elecciones y emitió su voto y por primera vez fue elegidas mujeres en aquella ocasión. Pero en esto hay antecedentes. Estamos con la maestra Elizabeth Sejudo. Y, bueno, estamos en el sector femenino, hace un sector femenino, hace un sector femenino, hace un sector femenino, hace un sector femenino con mucho ímpetu dentro del partido. ¿Y qué sucede en Sonora? Eso tiene también consecuencias en Sonora y tiene también correspondencias de los movimientos nacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Hay repercusiones en Sonora, sin duda. La efervescencia del movimiento femenino estaba por todo el país. Y, bueno, acá en Sonora lo que yo he podido ver en fuentes es que la discusión en prensa estuvo presente. Hay discusiones acerca de la viabilidad del voto hacia las mujeres, gente que estaba de acuerdo, gente que no estaba de acuerdo, gente que se mostraba neutral. Mujeres escribiendo sobre el voto a las mujeres también, que es algo de lo que registro un poco en el libro. Y también la participación que se daba sobre todo en sindicatos. Pero, ¿el origen profesional de las mujeres había maestras? Sí, yo pude identificar profesoras, pude identificar escritoras, gente que se dedicaba a trabajar en revistas o en periódicos o en sus libros, y obreras, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de alguien como Enriqueta de Parodi. Enriqueta de Parodi fue una persona importante para formar opinión pública en este periodo cardenista, ¿no? Está también la profesora Catalina Costa de Bernal, que estuvo escribiendo y que, de hecho, el epígrafe del libro es de Catalina Costa de Bernal, que decía, las mujeres podemos ser cultas escritoras, afanosas obreras y demás. O sea, se es más femenina cuando más cultas se es, decía ella, ¿no? Entonces, bueno, hay un movimiento importante de mujeres durante el cardenismo y participan además en todas las campañas estatales, ¿no? La campaña contra el alcohol, apoyando el reparto agrario y una serie de cosas que en todo el país las mujeres estuvieron apoyando al presidente Carlos. Me platicabas ahorita antes del programa que incluso hubo una marcha de apoyo a Yocupicio, ¿verdad? Ah, claro, sí, 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 cuando el general Yocupicio estaba buscando la candidatura para gobernador, se suscita lo que reporta la prensa en ese momento como la primera manifestación pública encabezada por mujeres a favor de un candidato. Y está buenísima la nota porque relatan, ¿no? Ahí vienen las marimachas y ahí vienen... O sea, la prensa las maltrataba. La prensa documentó el maltrato del que fueron objeto estas mujeres, ¿no? O sea, iban marchando y había filas de hombres, pues supongo que evidentemente de partidarios de otros candidatos y les gritaban improperios y les decían que se fueran a su casa y que pues como que no tenían negocio en la política, ¿no? Esto supongo fue aquí en Hermosillo. Sí, fue aquí en Hermosillo y fue reportado por el periódico El Pueblo de Israel González. Estamos hablando de un número reducido de mujeres, supongo. Se hablaba de un centenar aproximadamente. Pues no era tan reducido, ¿verdad? No, no era tan reducido y es importante y es significativo que salieran a las calles, que también salieron después a pedir la recuperación de templos, por ejemplo, y demás. Pero digamos que marcó algo importante en la historia de las mujeres. Y me llama la atención porque pues había un afán por organizarse y por convertirse en una fuerza política, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahorita que te comentaba que probablemente no era el objetivo primero de las mujeres este asunto del voto, pero sí estaban muy interesadas en formar parte de lo público y además ser tratadas con equidad, pues, ¿no? Sobre todo en las mujeres que estaban en la fuerza laboral que, y hasta la fecha, ganaban menos que los hombres y tenían menos derechos laborales que los hombres. Entonces, se buscaba pues desde entonces como tener un terreno equitativo para participar de lo público. Estas mujeres, esta organización, pues llegan para quedarse, permanecen, Cárdenas pasa, llegan los otros presidentes. Cárdenas se va, se aprueba en el Congreso la modificación del artículo 34 para que voten las mujeres, incluso las mujeres del Partido Comunista se incluyen dentro del PRM ya en ese entonces para empujar por la iniciativa, se aprueba y Cárdenas se va sin publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué? ¿Cuál es la que se presume? La explicación, la explicación es muy similar a la que ocurre en 17. El binomio este, mujer-religión y la influencia que podían tener los sacerdotes o bien, digo, para influirlas a votar por los partidos de derecha o de derechas, pues, estaba presente todavía. Sin embargo, había mujeres comunistas, como lo estás diciendo. No querían meter un elemento extraño, pues, a la elección que seguía. ¿Y Cárdenas queda...? Pues queda como, ajá. Digo, queda como un gran alentador de esto, pero a fin de cuentas no le dio la formalidad jurídica, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, hizo que las mujeres entraran a lo público, habló de la necesidad de que las mujeres tenían que participar de la política. Y abrió su partido también, ¿no? Abrió su partido. Sin duda, el apoyo de Cárdenas fue importante para que las mujeres se desarrollaran en política, pero, bueno, quedó ese pendiente ahí, que, bueno, se abre hasta 47, que se le da a la mujer la posibilidad de votar en las elecciones municipales, y hasta 53, cuando la fracción del PAN pide que se reactive, pues, este asunto del voto en todas las elecciones, y ya el presidente Miguel... no, Adolfo Ruiz Cortines fue quien hace una nueva propuesta, también presionado por la comunidad internacional que pedía que ya en México ocurriera esto, y en su afán también por verse como un Estado moderno, pues, se apura la modificación de este artículo 34, ya con un grupo de mujeres organizadas, este... Ah, ahí estamos viendo la petición de la maestra Mélida Carrillo. De la maestra Carrillo, de Nogales. Ajá, el expediente que está en el archivo del Congreso. Y, bueno, este... Ya al final ocurre en 53, acá en Sonora ocurre la modificación en 54, no hubo mayor discusión al interior del Congreso, simplemente se hizo la modificación, y es en 1955 cuando, por primera vez, como mencionabas al inicio del programa, las mujeres participan de la elección y tienen la posibilidad de ser electas también. Estas mujeres... La primera mujer electa es una costurera de apellido Girado, ¿verdad? Sí, María de Jesús Girado Ibarra. Ella fue la primera para una diputación. Diputación local, este... No recuerdo el número del distrito, pero... Pero era de Álamos, ¿no? Sí, era de Álamos, evidentemente propuesta por el PRI en ese momento, que es bien interesante porque en la prensa se puede ver el interés del propio PRI para que las mujeres salgan a votar. Incluso hay una fotografía de la esposa del entonces gobernador Soto, Don Ignacio Soto, registrándose para votar, y está la fotografía diciendo, bueno, ya vino la primera dama del Estado, entonces, pues, ¿qué esperan mujeres, no?, para registrarse. ¿Es copioso el voto de la mujer en esos primeros ejercicios? No tengo el número exacto. Sin embargo, durante la campaña de Álvaro Obregón, hijo, incluso cuando fue electo como candidato, está la participación de las mujeres importante, participa ahí este María de Jesús Girado, y en todas las fotografías que se ven en prensa de los eventos, y siempre participa una mujer en los discursos, y se ve una buena cantidad de mujeres rodeando. O sea, ya la mujer tiene un lugar pleno en la política. Sí, sí, estaban participando totalmente, y bueno, se hizo natural, pues, también que se fueran como candidatas, ¿no? Y hubo varias suplentes, recuerdo a Francisca Córdoba, por ejemplo, candidata a diputada federal, suplente, por el distrito que incluye Hermosillo, y, pues, está esta señora María de Jesús Girado, que su trayectoria es interesantísima, porque nosotros la vemos en documentos desde 1926, una cosa así, como parte de... Era una mujer muy activa en política, ¿no? Sí, 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 como parte del sindicato de costureras, del que fue dirigente, pero es muy importante porque hemos encontrado comunicación de altos mandos del gobierno del Estado pidiéndole a ella que interceda durante los treintas, cuarentas en conflictos laborales, y ya como diputada se podía ver que había una cercanía importante con el gobernador Obregón y que la mandaba a diferentes lugares a interceder ahí o a intervenir en conflictos laborales casi siempre, ¿no? Además de ella, ¿qué otras mujeres participaron en...? Como candidata, sí, ella fue la única... Fue la única. Fue la única candidata, digamos... En Sonora, en esa elección. En Sonora, en esa elección, hubo otras candidatas suplentes, es decir, a las suplencias de las diputaciones, incluso en algunas regidurías se incluyeron algunas mujeres o suplentes, ¿no? Pero digamos que quien participó tuvo campaña y estuvo, digamos, para que pudiera uno votar por ella, para que se pudiera votar por ella. Después, en las siguientes elecciones, pues la mujer ya se integra, yo creo que empieza ya a tener más participación. Hay un trabajo muy importante de Almangelina Gutiérrez donde ella reporta a todas las mujeres que fueron electas en Sonora ya a partir de que se da la aprobación del voto, ¿no? ¿La vida política de María Jesús Girado concluye después o sigue participando? No, María Jesús Girado como... Bueno, nosotros le hemos seguido la pista hasta su gestión como diputada, pero entendemos que siguió participando dentro del partido, ya por testimonios personales sabemos que no tuvo la mejor suerte ya para los últimos años de su vida, no tuvo como mucho apoyo, pues nunca se casó, entonces, pero su participación al menos hasta los setentas todavía seguía vigente, ¿no? Y empezó en los veintes, entonces sí fue una persona muy activa y que además hay un dato importante de ella que fue hermana del chofer de Álvaro Obregón. Sí, seguramente recuerdan un accidente en el cual el gobernador Obregón este... Sí, rumbo a la carretera en Orales. Ajá, y ahí murió su chofer, que también fue, este... tuvo como varios puestos, ¿no? El chofer era hermano de la señora Girado. Entonces, ahí está también una conexión, un vínculo importante, ¿no? Porque primero se nos hacía como raro que tuviera tanta conexión con personas dentro de, digamos, de los puestos más importantes en el gobierno del Estado y demás. Entonces, hay como una conexión importante ahí con la amistad que pudo tener, ¿no? Con los Obregón. Elisabeth, pues, es un programa además muy interesante en relación al voto de la mujer y, pues, yo quisiera volver a repetir que el día de mañana las primeras dos personas que lleguen a la Sociedad Sonorense de Historia tendrán oportunidad de llevarse, sin costo, dos libros de la autoría de Elisabeth, que es una investigación que viene a ser un referente sobre la mujer y el periodismo, ¿no es así? Se llama Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora. El caso de los periódicos El Pueblo, El Tiempo de Hermosillo, ¿verdad? Yo creo que estos libros, aquí hay una gran riqueza de información en relación a la mujer y cómo la veía la prensa en la época, ¿verdad? Sí, bueno, es en parte cómo se veía la mujer, pero la mayor parte es los discursos femeninos, es decir, lo que escribían las mujeres, cómo se expresaban y cuáles eran los temas de interés. ¿Había diferencias? Sí, sí, bueno, para mi sorpresa, yo pensé que me iba a encontrar pues estos asuntos del periodismo íntimo solo para mujeres y cocina y cosas personales. Revistas de carácter femenino. Pero no, hay mucha información muy importante con respecto a las políticas estatales que estaban vigentes y con respecto a la responsabilidad que tenían las mujeres de participar de esta revolución que estaba planteando Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, hacer verdaderas revolucionarias para lograr el progreso a través de la justicia social. Me quedo con la figura de Cárdenas. Sí. Me quedo con esa apertura de Cárdenas a la mujer, realmente me sorprende, pero también me desconcierta un poco el final, cómo no puede o algo sucede que no puede publicarlo, ¿verdad? Claro, sí, bueno, al final son intereses políticos, ¿no? Y está claro, la historia de las mujeres nos lo dice, que el sector femenino ingresa cuando hay coyunturas políticas. Entonces, las mujeres entran cuando hay oportunidad y se quedan, ¿no? Entonces, pues esta oportunidad la abrió Cárdenas, digamos, y aunque no cerró, sí abrió una puerta que ya no se pudo cerrar. Así es, sí, sí, sí. Y las mujeres siguieron entrando a lo público con mayor o menores restricciones, pero, digamos, ya fue algo que no se pudo parar. Sin embargo, yo creo que la presencia de la mujer en política en México ya es un asunto que ahí está y para bien de los mexicanos, para bien del sistema político, el papel de la mujer es relevante, es importante, es actuante, es un papel de primera. Yo creo que los tres partidos políticos más importantes en México han tenido presencia de mujeres, ¿no? Sí, claro, sin duda y queda mucho por hacer. Por suerte se está aplicando ya las leyes de paridad, sobre todo por la presión de los grupos de mujeres organizadas y esperamos que continúe y crezca, ¿no? Elizabeth, algo que quieras agregar, se termina el programa, darte las gracias de haber estado esta tarde en tiempos y invitar a nuestros televidentes. Mañana, La Sociedad Son Esa Historia, aquellos dos primeros televidentes que lleguen a la sociedad y pregunten por este libro se los llevarán sin costo y darte las gracias. No, hombre, al contrario, pues agradecerles el espacio y qué bueno que están tratando el tema y dándonos la oportunidad de dar informe de algunas investigaciones sobre mujeres y ojalá y siga el espacio abierto. No, a ustedes muchas gracias y muchas gracias a usted que nos ve. Esto fue Tiempos y nos vemos la próxima semana. Gracias. ¡Gracias!